Venía del Mar en una ciudad costera al norte de Santiago de Chile, es conocido por sus parrines, playas y altos edificios y también su festival de peña que he juntado a muchísimos artistas internacionales. La costa de Viñamar tiene aproximadamente 8 kilómetros y 13 playas en la cual en una de ellas vimos un atardecer hermoso. ¿Tú crees lo que es esto? ¿Tú crees lo que es esto? ¿Tú crees lo que ha pasado aquí? y y y y y y y y y Buenas tardes para todos Estamos en Viña del Mar Pero haciendo off-road a una casa nueva en la que nos vamos a hospedar Así que bueno, se llama algo de las parcelas No sabemos bien, creo que es un barrio o algo así Así que bueno, supuestamente deberíamos subir por acá Pero bueno, Dios diga ¡Suscríbete al canal! 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 y bueno estamos saliendo del barrio este en la casa de las chicas que nos están enlojando y hicimos cuánto 2 kilómetros y se nos quedó la moto sin nada así que desaflaron el tanque y con el poquitito que quedó pudieron subir hasta el ingreso y ahora tenemos una bajada en la que vamos a ir con la moto apagada tenemos que llegar a 1,7 kilómetros que está la estación de servicio así que porque esta noche, ya tendremos que estar ahora casi tenemos un evento, no sé un evento, una junta de motos, pisteros así que bueno vamos a ver qué onda vamos a empezar la bajada me voy a matar que arcesinasta tiene sus pros y sus contras esta es la pro vamos a ver si se cruce nadie si, un poquito va a empujar a la moto llegamos 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 y no caminamos 21.000 21.000 gracias bueno 21.000 mandos 100 pedesitos 17.000 para los que juegan el CTA San Andra no el bc ¿Qué es un típico? ¿Qué es la parte muy parecida? ¡Suscríbete al canal! 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 Buen día para todos hoy estamos saliendo para santiago adentro de un auto porque la chocha está así y bueno vamos a festejar nuestro día de motoquero con todos nuestros amigos chilenos bueno acá hicimos el rejunte más o menos así ya arrancamos para para santiago pero bueno esta es la depresión bueno bueno no 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 acá vamos a ir armando un poco el campamento la primera vez que armamos la carpa porque es nueva no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Bueno, ahí está re contra remil fría el agua, pero acá está calentita, pero porque está meado. Vamos a ver si lo necesitan ir hacia acá. Calculo que por peso. Bueno, alto sacrificio subí primero. Ok, me voy a estirar una vez, porque te glas el auto. La flor no vino porque tenía problemas técnicos. Así que bueno, me vengo para mostrar esto. Ay, me voy a ir. No, 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 no. ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Escuché eso! ¡Ah! ¡Cuál es fuerte! ¡No, no, no!